¿Cuál es el objetivo de la logística agroalimentaria? Acabamos de tener una pequeña charla con una serie de empresas y pymes dentro de la industria agroalimentaria sobre la logística agroalimentaria, cuyo objetivo básicamente era tratar de poner sobre la mesa una serie de buenas prácticas y de indicadores que te ayudan a mejorar en la logística de tu empresa minimizando los costes que puedas tener. Básicamente, como suele pasar en cualquier área, lo principal es medir. Hay que medir lo que estamos haciendo para poder evaluar y tomar acciones correctoras sobre eso. Una vez medimos y a través de esas buenas prácticas que hemos comentado y los indicadores aplicados a cada área de la logística podemos establecer esas mejoras para aplicar en la empresa.